¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que San Lorenzo fue a buscar el descuento, que era obvio que por ahí lo fue llevando contra su arco. Defensa jugó 65-70 minutos muy buenos. ¿Es por ahí de lo mejor del campeonato que viste que viene por ahora en Defensa? El torno está empezando. Evidentemente de los tres juegos fue el que más pudimos por ahí mantener la regularidad y ser constantes. Creo que hicimos los goles, fueron todos de muy buena factura, muy elaborados. Hemos llegado al gol no de forma fortuita, sino que de manera provocada, trabajada, generada. Entonces me parece que eso es muy valioso para un equipo. Los chicos lo perciben, lo observan. Y bueno, nos da la sensación de placer, de que por lo menos lo que imaginamos ellos lo pudieron plasmar. Entonces eso para un entrenador, para un equipo, para sus hinchas es muy bueno. No ganar contra un grande en su cancha, obviamente es algo muy lindo para nosotros. Sebastián, buenas noches. Marcelo Valeiras de Mete Gol. Consultarte, en principio creo que el primer tiempo fue un fútbol de alto vuelo, el que hizo Defensa. Y en el segundo tiempo entró dormido. ¿Te preocupan esas situaciones que pueden llegar a complicar el partido, no? No, 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 porque a los tres minutos hicimos un gol. Tuvimos el 3 a 0, la verdad que seguimos generando peligro. Lo que pasa es que bueno, el rival juega, tiene mucha altura. Martegani tiene mucha calidad. La jugada de Cornos Cortina viene al segundo palo, entra muy libre de Zapata y ahí no perdona. No tuvimos distracciones. El rival juega también, tiene sus armas, sus argumentos y las usa. Nosotros fuimos muy constantes, no entramos nunca, dormimos. Pero es juego, es juego. En la última tuvimos la mala fortuna de que se desvía en Ale y termina entrando. Pero bueno, tuvimos el penal, tuvimos creo que unas seis situaciones más muy claras. Realmente estoy muy feliz, muy feliz por lo mostrado, ¿no? Hola, Sebastián Facundo Durso, de Rompiendo las Redes. Quería consultarte, bueno, en cuanto a los objetivos de esta temporada. Hoy es un triunfo muy importante, donde seguramente Defensa dio un paso muy importante en cuanto a estos objetivos que en el 2022 se pusieron a principio de año. ¿Cómo lo ve esa defensa, este triunfo anímicamente, cómo lo hace funcionar al equipo? Y bueno, en el segundo tiempo tal vez un poquito bajo el rendimiento, pero pudieron mantener un resultado importante en esta cancha tan difícil. No, 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 insisto, nosotros tuvimos un rendimiento muy regular. Usted es una sensación que a lo mejor por el resultado ustedes analizan eso, pero nosotros seguimos jugando, seguimos laburando. Tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, fuimos superiores de principio a fin. Es el análisis que yo hago y los objetivos son ni partido a partido. Nosotros sabemos que lo que buscamos es que los chicos cada vez interpreten mejor el juego, que puedan gustar, que puedan ganar, que se puedan llenar. Eso es lo que nosotros buscamos, que se llenen a través de lo que hacen, que es esta profesión compleja y difícil, donde todo el tiempo parece esto, ¿no? Hay que marcar los errores, como ustedes me están consultando, ¿no? En lugar de valorar todo lo bueno. Entonces nosotros intentamos llevar adelante esa idea de resaltar los puntos fuertes, los valores con los cuales competimos, la forma en la cual lo hacemos. En un espacio donde es muy difícil. Jugar en el fútbol argentino es muy difícil. Los equipos te neutralizan, te compiten, te juegan al segundo balón. Es complicadísimo. Por eso yo le doy valor a lo que hacen estos chicos, ¿no? Sebastián, también preguntarte con la inclusión de Loaiza y Kevin Gutiérrez, y por ahí no, de la de Achem. ¿Qué buscaste por ahí con ese doble 5? Sí, tenemos un grupo que está compitiendo muy bien en ese espacio, Galván, Achem, Loaiza, entonces hoy sabíamos que también había que potenciar un poquito el juego aéreo, ¿no? Pero bueno, no lo pudimos neutralizar. Así que muy bien Raúl, se ubicó muy bien, compensó bien la mitad, tiene pierna para correr, una cancha grande, pero la verdad que tanto Gaby como Tommy o Raúl están, y Kevin están compitiendo muy bien, ¿no? Para tener la tranquilidad de un entrenador, en este caso yo, para elegir lo que queramos conveniente para cada partido. Muchas gracias. Gracias. Hasta la finalizada de la conferencia. Gracias.